en este vídeo les mostraré cómo utilizar el buscador del clúster metal mecánico de calas él se encuentra en la parte superior siempre y allí puedo buscar empresas, productos, servicios, imágenes o eventos lo único que tengo que hacer es digitar la palabra que quiero buscar en este caso voy a buscar manizales le doy enter o le doy en el botón buscar y allí me aparece el resultado de empresas eventos, productos y servicios que coinciden con la palabra que busqué si yo quiero seleccionar alguno de ellos en este caso voy a seleccionar la universidad autónoma él me redirecciona hacia ese minisitio y listo así se utiliza el buscador del clúster él me redirecciona hacia el buscador del clúster y listo así se utiliza el buscador del clúster